¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con el esparaíso. Vamos a utilizar el pasel VIP que el otro día os decía que no recordaba exactamente dónde estaba pero ya digo como muchas veces después de grabar me quedo pensando pues efectivamente me quedé pensando y como me quedé pensando recordé dónde estaba el recordé dónde estaba la entrada supuesta del pase VIP así que vamos a ver qué pasa aquí en esta tienda mira una tienda activa que es eso tío había dejado el fiti caro de la tienda y se ha alargado artículo legendario vale pues vamos a comprar un par de ellos aunque sea no un par de cada uno botón legendaria y vamos a comprar también martillo legendario vale bueno tengo uno no vámonos vamos a equiparlo porque no sé ahora si se viene algo grande o no vamos vámonos let's go era por aquí y era por ahí abajo vamos a ver un momento necesito que me guste el pase VIP ahí lo tienes crack a ese VIP confirmado enhorabuena por completar la tarjeta de sellos lo podéis hacer en la fuente arcoíris seguir las indicaciones y ojo con los vapores aquí el ambiente bastante humido y sofocante pero el agua es maravillosamente pura a la piel del cutie genial let's go qué pasaría qué pasaría con esto quita no sé qué pasaría si no diera eso nos quitaría vida nos levantaría no lo sé no quiero pelear no quiero pelear tío quiero ir tiro hecho vale let's go martillo legendario haría pupa aquí vamos a intentarlo vale el problema es que las botas quizá las botas legendarias quizá no van a hacer daño porque están cubiertos por arriba no ah pues sí pensaba que no haría daño tío ahora hacen daño perfecto vale let's go vamos para arriba vale hay que levantarlo todo mira aquí hay un eso más para arriba no tío vale por narices tío tenemos que pelear sí o sí vale ya creo creo que sé cómo podría ser el problema es que así no guarda no 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 sería lo suyo no algo falla tío algo falla vamos a darle así ya está ahí hay algo que no ha ido bien vamos a utilizar un martillo ah que mal lo he hecho fatal tío lo he hecho fatal vale falla el hechizo nada lo pongo en línea y listo y listo ok vamos a reventarlo y ya nos vamos adelante vale vale martillazo eso sigue subiendo cojo eso el cofre y podremos pasar imagino ¿no? bueno tampoco era obligatorio coger por ahí creo no no era obligatorio oh shit a ver que nos dan oh 10 10 PC máximos let's go 165 y encima me lo rellena muy bien estupendo me ha venido perfecto Mario creo que los PC máximos han vuelto a aumentar más fuerte claro que sí estoy mamadísimo estoy mamadísimo vamos a intentar entrar por ahí vale está está taponado perfecto vale parece que hemos salido por el mismo sitio es una tubería un poco rara si quieres te doy mi opinión creo que los dos termos de la tubería están taponados ¿cada dónde conduce? no sé voy a decirte un mirad medito ir por este sendero tan estrecho menuda distancia hay hasta el suelo si te caes hay que ver esa más rica menudo huracán ¿habéis visto la fuerza descomunal que tiene esa corriente de aire? un poco más y nos habría mandado a tomar viento fresco a ver os habré ¿os habéis fijado en esta cadena? si alguien la ha colocado aquí es porque debe servir para algo estoy convencido de que al final desde el sendero se encuentran a los dos termos de la tubería ¿y si estuvieras avanzando un poco con cuidado pulsando B cada vez que el viento apriete? vale te lo digo yo y ahora sabéis que es bueno que a mí siempre es bueno fiarse ¿has oído Mario? de que a mí nos podemos fiar a mí me vale con eso let's go yo nos acompañaré por razones de seguridad me queda aquí junto a su pequeñeza su pequeñeza Mario se habrá cargo de los asuntos de la tubería nosotros esperaremos aquí pero con mucho cuidado Mario no podrás abrir el menú ni yo tampoco podré ayudarte no pienso salir del bolsillo vamos rápido y como salto let's go let's go me agarro y me suelto vámonos me agarro de nuevo no vamos a ir confiados vamos a intentar hacerlo con calma con calma corre bien corre 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 uff vamos a ver ese el más peligroso es el del medio vale así que vamos a darnos vida rápida ahí está corre vamos vale vale ya he hecho los 10.000 paso me da dinero ¿no? parece que sí que me ha dado 10.000 de oro corre 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 vamos eso ha abierto asunto resuelto solo falta llamar a Kamek ahí está no vuelvas a llamarme nunca Kamekite veis estamos a cierto solo la tubería no sé por qué el amo de browser let's go aquí hay una puerta se abre vale vamos a entrar vamos a entrar porque parece que no hay otro sitio por donde entrar no por otra cosa así que let's go para dentro para dentro será aquí la fuente secreta que lugar tan oscuro igual es que la oscuridad forma parte del toque del secretismo damas y caballeros damas y caballeros damas y caballeros es la hora de desafío shy guy desafío shy guy ni idea bienvenidos a este concurso ahora reír y llorar en partes iguales habrá damas y emoción a raudales y con vosotros haciendo la vez en la fritión el fabuloso inimitable shy guy presentador es decir yo bonita pajarita shy guy presentador sin más dilación presentamos al concursante del día se trata de Mario un gran aplauso para él junto a Olivia y Kamekite y Brousy comencemos echando una ojeada al premio que puede llevarse hoy nuestro concursante si ganará el concursante tendrá una invitación exclusiva para la fuente arcoiris alucinante y dicho esto trataremos con el desafío no queda más cojones estupendo en este caso Kamekite si eres tan amable procedo a ocupar el lugar entre el público espero que lo consigas Mario tenemos 4 categorías con 3 niveles cada una lo que hace un total de 12 completos el objetivo para ganar la invitación a la fuente de arcoiris es alcanzar 100 puntos ¿y cómo elegimos el juego cada vez? al azar claro para darle un toque de extra de emoción la sección comienza ya carrera de secuaces nivel 2 la carrera de secuaces te exigirá gran atención visual y tener memoria que hay que hacer aquí tenemos a nuestro secuacer observa con atención y quédate con las posiciones al llegar a la meta hostia que cabrones marrón, negro, rojo, verde vale, terminamos creo que sí marrón, negro yo creo que sí bien yija uff hay que tener la cabeza fina yo la cabeza fina no la tengo muy allá has tenido 30 puntos tu puntuación total en estos momentos es de 30 aunque te faltan 70 para ganar todavía para terminar pasemos a la siguiente prueba la situación comienza ya técnica ninja bien, en la prueba técnica ninja comprometeremos que tal se te va a seguir objetos con la vista suerte 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 ¿comenzaremos uno de los dos ninjis en el escenario? ¿será capaz de seguir sus movimientos mientras estén ocultos? what? hostia, los he perdido los he perdido creo que los tengo creo que los tengo pero no estoy seguro no estoy seguro creo que los he podido liar me ha rayado ahí en un momento ha rayado ahí en un momento que ha ido para atrás vamos 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 a ver si ahora hacemos alguno de 50 tengo últimamente la cabeza un poco en babia ¿vale? por lo tanto por eso me cuesta muchas veces concentrarme con ciertos juegos vamos a ver si cogemos uno de 50 ya y terminamos ¿no? ¿vale? no tío uno de 10 anillos mezcladores los anillos mezcladores por lo tanto para tu memoria visual y domino de los anillos ah uno de 10 tío vaya mierda mucha atención esta bonita estampa quedará irreconocible en unos instantes vale va a ser tiene que ser fácil este va a ser fácil ¿por qué? tiene que ser fácil porque el modo fácil son 10 solo muy fácil ¿cuánto tenemos ya? 70 por lo menos ¿no? 70 si nos hace falta ya uno de 30 simplemente acertando un juego más ya tenemos ya supuestamente el acceso a la piscina le voy a dar ya directamente a la A no voy a ni esperar carrera de secuaces va a haber muchos más ¿verdad? aquí tenemos nuestro secuaces solo con atención que ya tengo las posiciones al llegar a meta vale le voy a llamar rojo mascarilla verde marrón mascarilla marrón verde rojo mascarilla marrón rojo verde mascarilla marrón rojo verde mascarilla marrón rojo verde vale mascarilla marrón mascarilla mascarilla marrón rojo rojo verde mascarilla marrón rojo verde creo que sí mascarilla marrón rojo verde yo creo que sí vamos a ver si es correcta vamos vamos perfecto pues ya vamos a tener supuestamente acceso ¿no? vemos como está el marcador carrera de secuaces ha obtenido 50 120 perfecto pues dame la llave que nos vamos a la piscina lo has logrado alcanzar los 100 puntos no lo bueno por ganar el concurso te has ganado el derecho de visitar la exclusiva fuente de arco iris pero antes tenemos guardada una última sorpresa hay que pelear es el todo o nada son los mejores concursos son los capaces de llegar hasta la prueba de todo o nada y lo mejor para ti es que te ofrecer la oportunidad de tener un espectacular premio extra la mala noticia es que sin fracasos lo perderás todo y se acabó la partida demasiada presión si no te ves capaz puedes dejarlo y conformarte con la visita ¿quieres ponerte a prueba? no no me voy a poner a prueba si no lo haces ahora luego tendrás que volver a jugar desde el principio de una rutina ¿quieres probar todo o nada ahora? no paso será algún tipo de tesoro ¿vale? vamos a la fuente vamos a dejarnos de rollo ahí habría un tesoro seguro ¿vale? que es una es una tontería un tesoro sin más si vais al 100% hacerlo si no vais al 100% no lo hagáis nos vemos en la próxima edición repetid conmigo es la hora de desafío shy guy programa producinado por es paraíso oh y caemos del tirón que bueno esta es entonces la fuente secreta ¿cuántos colorines tiene? justo lo que necesitamos para recuperar vuestro colorido pienso bañarme en esta fuente especial hasta que me salgan a ruas en los pliegues me remojaré de día me remojaré de noche me remojaré a troch y moch bueno su pequeñez ha remojado bien el agua agaché la cabeza perdón no lo decía con segundas vamos a ver el resto del cuerpo también que lo tiene que recuperar todo lo que sea necesario lo sé lo sé atento ya veréis ¿qué os parece? vuelvo a estar como nuevo y ha sido facilísimo qué pena que tardase tanto en llegar ¿qué te pasa Camel? ¿se te ha metido algo en el ojo? me alegro tanto de que volváis a ser el mismo de siempre nos ha costado lo nuestro pero por suerte hemos contado con la ayuda de Mario ¿qué ganas tengo de volver a oír a vuestro padre gritando las órdenes? por fin puedo verte bien no tengo nada con esos ojitos de botón oye tú que mi cara está más arriba creo que te estás fiando en el Helio Cooper si usáramos un vehículo volador para llegar hasta el ruflín de la nube buena idea por fin podré pelearme con alguien además los rayos a mí no me dan ningún miedo pues venga si vi que no me que no me sucede la alfombrilla y ahí abajo ¿por qué no mo... deberíamos de haberle dado al no para haber abierto eso deberíamos de haberle dado al no para haber abierto eso tío bueno vamos a luchar con él y así lo dejamos hasta que nos metamos luego en el castillo lo dejo en tus manos Mario si me necesitas estaré escondido muerto de miedo vale me parece un software pegado al corriente tiene demasiada fuerza pero bueno y todos esos clones pequeñines qué cosita qué monada son todos de la mía familia porque si se llaman hermanos sumos será por algo ¿no? nunca había visto unos hermanos tan minúsculos vale usa las flechas ¿what? eso es jugar sucio nos han dejado sin la ficha lo importante me arrepiento de no haber dicho tan mono pero al menos esa ficha busca otra cosa que jugar ¿qué cojones es esto tío? ¿cómo? ¿y cómo? ¿cómo cojo la ficha tío? no entiendo nada la he cagado tío la he cagado tío me tiene desconcentrado en no saber qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer con eso tío no sé si tengo que atacar voy a probar porque es que no sé lo que tengo que hacer es que no sé lo que tengo que hacer tío para recuperar la ficha que faltan tendrás que eliminar a los chocobaces plegados que la sostienen vale aquí aquí y ahora ataco ahí vale pues un martillazo legendario que ese no tiene el on pero no me importa vale el on la tiene le da al lado me está reventando tío vale pues vamos a ver esto tiene que ir aquí todo lo demás me da un poco igual vamos a ver para arriba para acá para acá yo creo que sí creo que sí vale vamos a activar para activar el on y no suelta la ficha tío joder vaya mierda de vos vaya mierda de vos compadre me están reventando tío casi es imposible me están destrozando chaval a ver que eso tiene que ponerse ahí por narices vale creo que aquí bien creo que aquí bien vale voy a utilizar el martillo radiante porque ya tiene que morir sí o sí y activamos el on perfecto tiene que soltar en algún momento corazones vale ahí tiene un corazón no pero aguantar una ronda más una no puedo tío vamos a intentarlo con fuego a ver si el fuego le hace daño a ver si mata a los secuaces de abajo y deja todo en su sitio no solo mata a los de abajo porque tío voy a coger una ronda de curas otra vez secuaces vale ya se han bajado perfecto no me preocupes eso ahora mismo guardia que voy y estos gritos y esa pose tan ridícula no sé por qué pero se prepara por algún truco raro sí no puedo tío voy a coger vida sin más voy a intentar ganar vida voy a intentar el martillo no voy a gastar voy a utilizar el martillo radiante vale espero que no me quiten más nada voy a hacer ahora el de tierra voy a intentar reventar a este creo que sí creo que sí sí, recupero casi la vida completa y voy a utilizar el martillo legendario a ver si lo mato del tirón vamos no muere pero bueno también le golpeo al de atrás queda de 32 en 32 un momento a ver no necesito un movimiento más joder tío no puedo tío bueno le voy a pegar normal no pasa nada da igual ahora sí no la he cagado tío la he cagado con las prisas al final de última hora tío podría haberlo hecho bien me sobraba el movimiento que quería pero vale me he cubierto ahora queda poquito no es difícil no es difícil pero no es difícil está rayando tío eso vale vale tío para allá tío para allá subo es jodido es jodido voy a liarla voy a liarla voy a liarla tío voy a liarla por lo menos voy a sacar un por dos no estoy dando con la tecla hoy en la pelea esta no estoy dando con la tecla en la pelea what the fuck no estoy dando con la tecla en la pelea necesito corazones vale 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 para el lado para el lado subo giro 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 subo creo que ahora lo tengo bien no estoy seguro a ver subo 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 no subo que va tío otra vez mal que va tío otra vez mal ahora acá subo giro subo voy a intentar voy a intentarlo así da igual creo que lo he hecho mal eh lo estoy haciendo mal tío estoy haciendo mal lo he hecho mal estoy midiendo mal estoy midiendo muy mal es una gilipollez y estoy midiendo muy mal vale cojo entero lo subo entero aquí no me vale tío no me vale tío estoy haciendo mal lo estoy haciendo fatal estoy haciendo fatal tío me está costando cada golpe 40 de vida tío lo que necesito es y lo que necesito es el de tierra ya y está un toque tío pero no hay manera está un toque loco victoral muchísimas gracias por el foro tío me has cogido aquí grabando tío bienvenidísimo muchísimas gracias muchísimas gracias crack por tu amor subo giro está siendo la cosa jodida está siendo la cosa jodida está siendo muy jodida voy a coger vida me voy a centrar me voy a centrar en coger vida voy a centrar en coger vida y ya está porque la verdad es que no estoy muy concentrado en esta pelea no estoy dando con la tecla me está tocando un poco la moral eso también que no estoy dando con la tecla tío no estar dando con la tecla me está tocando la moral vale ahora aquí sube joder joder tío estoy desconcentradísimo tío estoy desconcentradísimo loco estoy desconcentradísimo tío no me está cuadrando tío es que no me está cuadrando fatal fatal tío fatal estoy alargando demasiado la pelea y es una pelea absurda pero no estoy dando con la tecla de esos dos no estoy dando con la tecla de ese de tierra que lo mataría del tirón el de tierra lo mataría pero no estoy dando con la tecla no termino de dar con la tecla vamos a ver por ahí sube por aquí gira por aquí sube vale gira entero coge el corazón sube creo que sí pero no estoy seguro no estoy seguro sí por lo menos me centro en el ataque tío porque fatal compadre fatal a ver si lo dejo ya a cabo y en la siguiente ya reviento venga hombre ahora tengo que coger ya lo de tierra ya está todo activado pero simplemente tengo que activar lo de tierra y lo que hay que hacer es fácil no me voy a preocupar siquiera se acabó vamos a intentarlo así del tirón a ver si ahora le quito lo que le queda de vida que creo que sí pero no estoy seguro por lo menos me quito de un ataque que eso es lo importante pero ya se le quitará toda la vida que ha alargado yo mucho la pelea tío una pelea absurda alargada por mí tío alargada porque no estaba concentrado no estaba dando con la tecla no estaba dando con la tecla vale perfecto ya creo que vamos a poder entrar por fin en el castillo que eso yo creo que lo dejaremos para el próximo vídeo bien hecho Mario ya nos hemos librado de esos pesados si señor nadie podrá impedirnos llegar a la serpentina verde yo también hay que salvar a mi papi no lo olvidéis vale le go pues vamos a dejarlo por aquí ya la próxima hacemos el castillo que no quiero tampoco alargaros los vídeos si puedo ir acortándonos un poquito así que bueno espero que os haya gustado espero que os haya servido y ayudado y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau 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 Gracias por ver el video.